Te salieron barritos en tus genitales y ya tienes vida sexual activa, cuidado, puede tratarse de una infección sexual. De lejos pudieran parecer barritos, pero vamos a verlos bien para que los puedas distinguir adecuadamente. Los barritos genitales, de los cuales ya tengo un video en mi canal, durarán una a dos semanas y cuando están en su fase de papulopustla tienen esta apariencia, como si tuvieran un poquito de pus adentro. Estas lesiones no son barritos, se trata de molusco, una infección de transmisión sexual. Fíjate bien, su apariencia es lisa, brillante y en su centro tienen un ombliguito muy característico. No se van a quitar solas, son contagiosas y te pueden salir más. Además de identificarlo por la apariencia, ¿qué otro tip te puedo dar? El acné o los barritos principalmente se presentan en cara, pecho y espalda. Y aunque pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, excepto en plantas de las manos y plantas de los pies, si de repente te empiezan a aparecer entre comillas barritos en tus genitales y no tienes algún problema muy marcado en las partes donde deberías tener más, o sea cara, pecho y espalda, siempre debes de revisarte con el urologo. Otro, debes checar con el urologo cualquier granito, por más barrito que parezca, que ya te haya durado varias semanas, especialmente si ya tienes vida sexual activa. Estas lesiones que estás viendo aquí se llaman moluscos, son una infección de transmisión sexual y aparecen un par de semanas después de haber estado en contacto con alguien que estuviera infectado. Se pueden confundir con barritos, pero no lo son, son contagiosos y se tratan siempre y sabes qué, se curan. Un ejemplo de curación, el paciente de este video, el cual como ya vimos tenía molusco, acudió a mi consulta y fue sometido a cautelización y curetaje. Aquí puedes ver las costritas que se forman después del procedimiento de cautelización. Un par de semanas después ya no hay lesiones y la apariencia es totalmente normal. Ni idea de que en esta área pudo haberse presentado molusco y en tales cantidades. Amigos, como ven, el molusco es otro de esos granitos que se presentan en los genitales y que se puede curar. Muchas veces sin dejar ninguna marca, ninguna huella, especialmente si te acercas al experto o si le preguntas a un urólogo. Aquí en Pregúntale a un Urólogo me gusta hablar de salud sexual y del hombre en general. Si quieres aprender mucho más, suscríbete a este canal. Si usted quiere agendar una cita conmigo, lo puede hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla o por el modo de videollamada a través de la plataforma de Doctoralia. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y ¡Adiós!